CERVICALGIA Seguimos entonces con nuestra aplicación en cervicalgia. Entonces aquí vamos a tener presente precisamente el sitio del dolor, recordemos que esta parte generalmente se endurece de tal forma, se retrae de tal forma que el músculo precisamente acorta su tamaño y provoca dolor no solamente en la zona de trapecio, sino también a nivel occipital, inclusive de cabeza. Entonces vamos a hacer el recorrido precisamente de toda esta zona cervical, más o menos hasta la C7 y un poquitico más bajo, limpiamos la zona que vamos a punzar. Entonces en la zona paravertebral, totalmente cervical, más o menos hasta C7 o un poco más abajo, T1, T2, vamos a llevar haciendo leves pápulas o en dependencia de lo que ustedes vean en el paciente, pueden profundizar inclusive, fíjense que coloco toda la aguja, ya que la masa muscular de la paciente se puede para no llegar de pronto a tener un neumotórax. Esta zona y luego pasamos al lado derecho. Lo mismo, pueden ser pápulas, puede ser profundo, ustedes ahí ya en dependencia de lo que quieran en ese momento. Inclusive podríamos llevar, siendo como un arco, como una forma de abanico de alas desde el centro, hacia la parte superior del homoplato. Esto para la zona cervical. Número 6